...autoridades de ESEA con el ingeniero Ernesto Marroquín. Marroquín, buenos días. Está también la Conagua. ¿Dónde está nuestro ingeniero? Por ahí. Ándale, buenos días. Qué bueno que están aquí. Estamos los dos regidores, Eladio López Amaya y Vero Lomelí del Ayuntamiento de Ponciclán, aquí cumpliendo a cabalidad y no vamos a quitar el dedo del renglón para que en esta lucha del saneamiento de nuestro lago y de nuestros ríos, de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, con esas recomendaciones que han quedado en eso, en recomendaciones, aquí esperábamos que estuviera derechos humanos. A ver, vamos a ver en el recorrido si nos alcanzan. Está también una autoridad de la Comisión del Agua, viene personal. Está Ana, también de la brigada estatal. Buenos días, Ana. Qué bueno que estás aquí. Pues yo creo que es un conjunto. Aquí esperábamos al presidente municipal y a sus regidores, que ojalá que también nos alcancen. Y aquí vamos a dar el recorrido por todo el municipio para que den fe y cuenta de que no estamos mintiendo. La situación está crítica. No necesitamos un sismo para poner atención o ver muertos por una catástrofe. Vaya un desastre. ¿Qué les puedo decir? Como tipo temblor, algo por el estilo. Esto ha venido siendo de años y ya cuentan muchos muertos. Entonces, no esperemos que seamos también nosotros ya parte de esa estadística. Aquí podemos ver donde naturalmente corre la zanja que vierte las aguas supuestamente tratadas. Y diciendo que no, porque el ayuntamiento no se ha accionado para atender a las recomendaciones y a las disposiciones que debe de cumplir. Ya se confundió de ahora que subió el lago. Pero así como está aquí en San Juan, vamos a recorrer cada punto. Seguimos informando en este recorrido. Gracias. Gracias.